Noticentro 1 CMI Y la Contraloría General llamó la atención de las aseguradoras por la demora en la entrega de elementos de protección al personal médico. El llamado de atención de la Contraloría General a aseguradores y administradoras de riesgos laborales ARL se produce ante la falta de suministro oportuno de los elementos de protección para el personal de la salud dedicado a atender la emergencia por el COVID-19. Hace un llamado a todas las ARL para que entreguen oportunamente todos los elementos de protección. De hecho, el ente de control le pidió a los actores del sistema garantizar los elementos de bioseguridad para médicos, enfermeras y en general para el personal de la salud que permanece en riesgo directo de contagio. Verificar el cumplimiento de la correcta ejecución de los recursos y asimismo la entrega oportuna de todos los elementos de protección tales como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad. La Contraloría General advirtió que someterá a una vigilancia especial los recursos de las ARL, las actividades de prevención del COVID-19 y la forma como se está protegiendo a los trabajadores de clínicas, hospitales y centros de salud.